Cuando nosotros llegamos a la política con todo este grupo, nos propusimos crear compromisos y empezamos a recorrer los barrios que ya conocíamos, pero los barrios sin lugar a dudas son cambiantes, las realidades son cambiantes, las necesidades son cambiantes y a partir de allí empezamos a ver que nos encontramos con realidades que había que cambiar. ¿Y qué hicimos? Tratamos de abarcar las que pudimos, que están allí impresas en nuestras propuestas, pero hay muchas que tienen que ver con la vida interior, con la vida de las personas, con la vida de los barrios mismos que no podemos allegar. Por eso lo que vamos a hacer hoy es hacer un compromiso, vamos a empezar una ronda de diálogo con los vecinos y ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, cada uno de nosotros, y lo vamos a intentar en poco tiempo, va a ir a las casas, vamos a golpear las puertas y a través de una planilla le vamos a preguntar cuál es el principal problema que tiene ese barrio y cómo se podría solucionar y de qué manera. Lo vamos a hacer casa por casa porque a veces los vecinos nos salen a comentar sus problemas, a veces la política nos llega a ellos, nosotros sí lo vamos a hacer y lo vamos a hacer a través de una ronda de diálogo que empezamos mañana mismo, en varios cordones de la ciudad, nuestros allegados, nuestros militantes, nosotros mismos, vamos a ir a golpear las puertas preguntando a los vecinos qué es el problema que más les acoge, cuál es el problema que deberían solucionar. Con todo ese material, dentro de muy poquito, llámese una semana, diez días, dos semanas, nos vamos a comprometer a que todos esos problemas, por eso esto se llama compromiso, nos vamos a comprometer que todos esos problemas que vengan de los vecinos van a estar discutidos en el Consejo. Muchas veces en la ciudad no se sabe cómo se discuten las prioridades, quién termina tomando las definiciones, quién ya se toman desde lugares lejanos. Bueno, en este caso la idea es que este equipo, junto a los vecinos, establezcamos cuáles son las prioridades para la ciudad que viene. Y en ese sentido, tengan la tranquilidad de que va a haber un equipo con mucha responsabilidad que va a generar esta instancia de diálogo, esta instancia que estamos convencidos que es la forma en la que tenemos que hacer política. En definitiva, golpearemos la puerta, aquellos vecinos que quieran colaborar con esta propuesta, este modelo de ciudad y de gestión, van a poder listar las prioridades, esas prioridades van a venir a todo este equipo y después la vamos a transformar en proyectos para discutir la ciudad que viene.